¡Buenos días, Pepe! O en Jerez somos muy tontos, o es que somos demasiado listos. Y lo que no puede pretender la señora Pelayo es jugar a la bolita y siempre ganar. Pero eso no suele pasar en realidad. Si durante años, cada vez que llueve a principios de otoño Jerez se inunda, apostemos a que si este año llueve, posiblemente nos inundemos. Otra apuesta fácil. Si la EMED, el telediario, la prensa escrita, o tantos ayuntamientos cercanos como la de la Bahía de Cádiz, el de Sevilla, o el Ayuntamiento de Huelva, que declaran la alerta por la llegada de la tormenta avernal, la cual trae, dicen, lluvia y vientos huracanados, esto hace tres días, blanco y en botella, apostemos la bolita a que vamos a salir volando. Pero a la señora Pelayo no le gusta este tipo de juego. En vez de jugar a lo fácil, a lo histórico, o a copiarse del de al lado, ella juega a lo que para el PP es lo más beneficioso, ahorrarse dos perras. Que no es otra cosa que no pagar horas extraordinarias a todo el personal del Ayuntamiento. Por eso, en vez de declarar una situación de alarma, activando a los retenes ante posibles problemas de la ciudad, hace ido sordo y mira a otro lado. Parece ser que aquí todo el mundo tiene tablas en este asunto, y los trabajadores del Ayuntamiento autónomamente saben cómo afrontar los problemas repetidos año tras año. Pero sin embargo, el gobierno del Partido Popular no se entera de dónde está de pie. María José, hija, escúchame. Si el cielo está negro, todo el mundo te dice que va a llover y va a hacer viento. Si te tomas un cafelito leyendo el periódico, lees que va a llover y hace viento. Si cenando pones el telediario y te dicen va a llover y hace viento. Y los trabajadores municipales el día anterior te advierten que va a llover y hace viento. Pues María José, ¿no será que va a llover y hace viento? ¿Está claro? Pues sí. Así que dos eres. 500 incidencias, más de 250 árboles caídos, fruto de la sequía y de la falta de poda preventiva que no se ha hecho durante este verano, y todas las calles llenas de ramas. Bomberos, trabajadores de parques y jardines trabajando a la ligera para intentar quitar lo más grave y lo más gordo. Pero yo pregunto, ¿dónde están los trabajadores de la limpieza? Porque hoy a las 4 de la tarde todos los vehículos de la empresa concesionaria estaban aparcados en su sede. Y digo yo, y dicen ustedes, porque lo han visto, que a Jerez le hacía falta un limpiecito. Esto nos pasa simplemente por ahorrarnos dos duros. Ahora Jerez es en la jungla, lleno de ramas y llenos de árboles por todas las aceras. Desde aquí, sinceramente, agradecer a los trabajadores de parques y jardines, a bomberos, a policía local y nacional, a protección civil, y a todos aquellos que trabajan para que la ciudad esté decente todo lo que han hecho durante esta noche y este día de hoy. Y a los políticos que nos gobiernan, como se dice en el teatro Falla en una noche de carnaval, vamos a escuchar, hija, vamos a escuchar, que tampoco es tan complicado. Muy buenas tardes, Pepe. ¿Cómo se ha hecho la información directa? Pues bueno, cuando dijimos que hacíamos información directa, la hacíamos, sin duda, indirecta, nunca mejor dicho, porque esta mañana se producía un acontecimiento en una calle de Jerez, en una plaza de Jerez, en una obra, y comentarios de todos los colores acerca de las múltiples ocupaciones que tiene la alcaldesa de Jerez, María José R. Pelayo. José Antonio Díaz, durante mucho tiempo, ha sido el hombre encargado de la marcha del alentamiento. Bueno, éramos un grupo de concejales y cada uno en su materia pues aportaba su granito de arena. Yo creo que al final es la suma de todos, no de una persona, ni cada uno aportábamos lo que podíamos en la materia que teníamos competencia y que bueno, yo creo que los resultados están ahí. La ciudad ha avanzado, se han mejorado infraestructuras, se ha invertido, se han mejorado los servicios públicos, se han ordenado las cuentas municipales y yo creo que ahí está el resultado y que venga otro y que empate. José Carlos Ramos, encantado de tenerte online por primera vez después de mucho tiempo. Igualmente, pero que estamos con ganas de escuchar lo que han hecho en el centro de Jerez. Esa, nuestra cabeza. Bueno, claro, vamos a contarle a los ciudadanos, a los que son de Jerez y a los que no son de Jerez, qué ha pasado con una obra importante hoy en el centro de Jerez. Una obra en un casco histórico, además. Son las una de la tarde y la empresa constructora que está ejecutando las obras de la Plaza San Juan están recogiendo, están dejando todo adecuado en materia de seguridad. Se marcha por el impago de la señora Pelayo. El gobierno no ha pagado 170.000 euros, han despedido a todos estos trabajadores que han recibido también la carta de despido. 11 trabajadores y sobre todo el desastre de la gestión. La señora Pelayo que no está en Jerez, está en Madrid, el vive responsabilidades, no dan la cara y bueno, los perjudicados, los vecinos, los comercios de esta calle y bueno, yo no sé a quién le va a echar la culpa, si le echará la culpa a la empresa, le echará la culpa al anterior gobierno o si quizás le echará la culpa a un extraterrestre. ¿La ruina del negocio? Nada. Es una ruina y no se hacen cargo de nada, no le dan igual de que los negocios vayan a para abajo. Pues nada, eso es lo que hay. 170 y tantos mil euros se le debe. Pero tiene vergüenza el ayuntamiento. Es una vergüenza, vamos. Y más al negocio y los vecinos, que es lo peor. En fin, esto es lo que tenemos. Tenemos un gobierno que nos da soluciones, un gobierno en el que la señora Pelayo no está, está más tiempo en Madrid que en Jerez. Un tercio es lo que está en nuestra ciudad como senadora, presidenta de la FEM, como alcaldesa, pues está entre Madrid y Jerez, no está dedicada al 100%, que es lo que se merece de la ciudad, un respeto. Sí, hace falta. Bueno, aquí estamos en la obra de la plaza San Juan, por lo visto ha llegado la policía porque la empresa se marcha, ha comunicado que como no le paga el ayuntamiento, el gobierno de la señora Pelayo, 170.000 euros se le debe, pues ha venido la policía para paralizar la retirada de todo el material, que es propiedad de la empresa constructora. Por tanto, bueno, aquí vemos las consecuencias de la mala gestión de la señora Pelayo. Y ahí está la policía, ahí al fondo. Bueno, ha pasado lo que… la vuelta al pasado, eso es lo que ha pasado. Lo típico de la alcaldesa Pelayo que no paga, no ha pagado a la empresa constructora que está ejecutando las obras de la Plaza San Juan, unas obras de regeneración del centro histórico y que, bueno, ya venía dando aviso en los últimos meses, ya que también quedó pendiente el pago de 300.000 euros y que ahora pues la empresa ha dicho basta ya, basta ya y ha anunciado por escrito al ayuntamiento que se marcha de la obra, que abandona y, por tanto, dejando la obra a media, con el perjuicio que eso supone para los vecinos, para los comerciantes y para toda la ciudad, ¿no?, como imagen de ciudad que estamos transmitiendo poca certidumbre, incertidumbre y, sobre todo, desconfianza a las empresas, a los sectores económicos y, sobre todo, a la ciudad, ¿no?, una ciudad que está dirigida por una alcaldesa que está a tiempo parcial. Es una alcaldesa de un tercio, un tercio aquí y como alcaldesa, un tercio como senadora y un tercio como presidenta de la FEM. De hecho, hoy no está aquí en Jerez ni mañana. Por tanto, una alcaldesa que debe de estar a tiempo completo, al 100% dedicada a Jerez, a la quinta ciudad más importante de Andalucía y la primera de la provincia de Cádiz y, por tanto, le está faltando el respeto a todos los jerezanos. La ciudad necesita una gestión completa y ordenada y, con un capitán que abandona el barco cada dos o tres días de la ciudad, evidentemente, nos facilita una gestión responsable y seria que necesita esta ciudad. Para hacernos una idea, es una obra que está en el casco histórico que, además, afecta a una calle central que va de un punto a otro de la ciudad, es una calle muy intercitada y con algunos, no muchos, desgraciadamente, comercios que se ven muy perjudicados, ¿no? Efectivamente, esta mañana concretamente ha estado hablando con una empresaria que tiene allí un comercio indignada, puesto que ha hecho un seguimiento durante todos estos meses a la obra y ella, de primera mano, sabe perfectamente qué es lo que ha pasado, que no se le ha pagado a la empresa por parte del ayuntamiento, del gobierno de la señora Pelayo, 170.000 euros. Esto ha conllevado a que 11 trabajadores han perdido su empleo, puesto que ya han recibido la carta de despido y eso es lo que tenemos, abandono de una obra, pérdida de empleo y el perjuicio que supone a la imagen de nuestra ciudad, que no es otra cosa, una imagen de impagos por parte del gobierno sino de la señora Pelayo. José Carlos, ¿qué es lo que quiero hacer? Estando en la oposición en este instante estás en una oposición no demasiado cómoda para ti, pero muy incómoda para quien no está acostumbrado a tener una fiscalización de la gestión directa por alguien que ha estado en la misma área, que ha llevado responsabilidades municipales. Tienes ventaja y tienes desventaja. ¿Cómo es hacer oposición y esto es lo que hay que hacer? Pues sí, bueno, yo me siento también cómodo porque cuando desde la oposición también puede ejercer influencia en la gestión, también le damos voz a los vecinos, también tenemos la capacidad de denunciar cuestiones que después el gobierno se ve obligado a acometer, pues bueno, creo que también tiene su labor importante de fiscalización y bueno, yo sé que últimamente no están muy cómodos, no están muy cómodos porque es verdad que no tienen proyecto de ciudad. Cuando gestionan una ciudad desde la improvisación, tomando decisiones incoherentes, sin sentido, pues es la demostración que no tienen modelo de ciudad, es simplemente llevar la contra al anterior gobierno socialista y lo hemos visto en el parque de la C. El gobierno socialista iba a pavimentar los paseos peatonales y ellos han decidido echar tierra compactada y ya hemos visto en las últimas lluvias que no ha sido la solución mejor, puesto que es inaccesible, unos acabados desastrosos, una chapuza y bueno, nuestra labor va a seguir haciendo esa labor de fiscalización e intentar competir dentro de tres años y medio para volver a la alcaldía para que la ciudad vuelva hacia, mirar hacia adelante, hacia el futuro y no hacia atrás como está pasando últimamente. A mí me parece lamentable que se esté gestionando desde la improvisación y desde Madrid porque, insisto, la alcaldesa durante la semana está dos, tres días en Madrid y eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir que una alcaldesa que tiene que dedicar el 100% a la ciudad esté gestionada desde Madrid porque ella está en Madrid, no va a las juntas de gobierno que es donde se toman las decisiones, no están en los actos públicos y está continuamente ausentándose de nuestra ciudad. José Carlos, ¿se puede gobernar con el mando a distancia? No te escuchamos, no te escuchamos bien. Intentamos directamente con el móvil. ¿Me escuchas ahora? Ahora perfectamente. La pregunta no es esa, Pepe, la pregunta sería, José Antonio, ya que está en el ayuntamiento todos los días, preguntarle directamente ¿quién gobierna la ciudad? Si no es Pelayo, ¿en manos de quién estamos, José Antonio? Bueno, pues estamos en manos de los técnicos porque son los únicos que están gestionando la ciudad, no se toman decisiones, prácticamente no organizan, no planifican, no establecen prioridades, están desorganizando a toda la plantilla, están desmotivando a toda la plantilla con estos cambios. Bueno, vamos a decir, incluso implementando el nepotismo en nuestro ayuntamiento con afines y simplemente nos parece lamentable que al día de hoy, pues bueno, quien está dirigiendo por delegación es el primer teniente de alcalde y el segundo que prácticamente después no pueden tomar decisiones, puesto que el mando a distancia a través telemáticamente pues es la alcaldesa la que después da el visto bueno a las cosas, pero evidentemente no está aquí, no está aquí y no está aquí no se entera de las cosas que ocurren en nuestra ciudad. José Antonio, pero si se entera por ejemplo cuando la AEMED ha estado lanzando advertencias de que iba a haber un auténtico vendaval, un temporal de viento y lluvia y terminó la ciudad hecha unos zorros con ramas por todos los sitios y esta mañana todavía he comprobado que hay muchas calles que están sin recoger la rama. En otras ciudades como Sevilla por ejemplo hay brigadas de choque, se han preparado dispositivos, incluso en Madrid se han preparado dispositivos de atención directa para solventar este problema, pero en Jerez esto no ha sido así y alguien me ha hecho llegar, imagino que tiene que ver con tu entorno, un vídeo en el que aparece la maquinaria parada a la hora en que debería oficialmente estar en la calle, ¿no? Efectivamente, yo creo que ya llega un poco a rozar la grosería en el que cuando estamos ante una situación de emergencia conocida por todos, a las 7.31 manda un tuit advirtiendo a la ciudadanía que no hay que salir a la calle cuando ya el temporal había pasado todo su efecto y todo su azote no se hace una respuesta de movilización de todos los recursos municipales porque hasta la fecha de hoy no se han puesto toda la movilización como ha hecho el ayuntamiento de Sevilla que han hecho una contratación especial de 85 empleados de la limpieza pues eso lo hemos reivindicado nosotros desde el grupo municipal socialista porque la maquinaria por la tarde está paralizada la maquinaria de la limpieza puede ir todo el mundo al polígono el portal y está paralizada paralizada porque no hay personal por la tarde ¿cómo es posible esto? José Carlos ¿cómo es posible esto? Bueno la solución es clara contratando al personal de refuerzo si ella sabía de antemano porque todos los alcaldes no solo de la provincia de Cádiz sino de Sevilla y de Huelva sabían por la EMED y por las distintas previsiones de prensa que va a venir este temporal ella debería de haber activado un plan de emergencia activado de retenes o contratar directamente a personal que está con contratos temporales a tiempo parcial etcétera y que la gente salga lo que no puede ser como dice Antonio que la maquinaria esté parada y que esté llena de ramas y llena de suciedad previniendo todo lo que pasara y lo que pasó al final creo que es una falta de previsión grandísima y creo que todo se hace por ahorrarse dos perras dos perras y que así no se puede gobernar una ciudad pues José Daniel solamente sí dime este es el ejemplo de que esa noche ese domingo se teletransportó de Madrid a Jerez de pronto y llegó y vio el problema porque no estaba aquí en Jerez el problema es que no está en Jerez no está en Jerez la señora Arcadeza y por eso no hasta que no llegó el domingo por la noche a última hora no vio la la dimensión del problema pero es que no ha llegado ni a verlo porque incluso han facilitado datos incorrectos hay más de 500 incidencias ya tenemos constatado por fuentes extraoficiales más de 400 árboles caídos dañados y todavía no se enteran de que ha quedado una respuesta a la emergencia que ha ocurrido en nuestra ciudad hay barrios que no se le ha limpiado todavía no se han quitado árboles de los muros de las viviendas hay barrios que no se le ha tocado en absoluto y todavía no han tomado una decisión no han dado una respuesta acorde a la realidad que existe en la vía pública y eso es lo lamentable de todo esto que tenemos un desgobierno en nuestra ciudad que no sabe medir cuáles son las consecuencias de un temporal como nosotros ahí tenemos el ejemplo que hemos tenido unas inundaciones hemos tenido un huracán hemos tenido un incendio y la respuesta fue proporcionar al problema y por tanto el gobierno actual no sé si es que está todavía un poco verde y la señora alcaldesa prácticamente ni vive en nuestra ciudad pues bueno pues no se han dado cuenta de que la ciudad está hecha en los cerros muy bien análisis final José Carlos bueno verde no está en José Antonio verde no están porque llevan ya una legislatura y pico antes que esta trabajando por Jerez lo que pasa es que lo que deberíamos de saber es que intereses son los que priman sobre la señora alcaldesa si estar aquí en Jerez si seguir cobrando en Madrid o si ahora ser la líder de todos los alcaldes de los municipios y provincias de España ¿no? Jerez creo yo que tiene como para dedicar jornada y media por no decir tres jornadas completas ya que es una ciudad tan grande con tantas necesidades y José Antonio es una persona que se ha llevado ocho años en el gobierno y lo conoce y como bien dice él es hora de que la señora alcaldesa se decida si quiere estar en Jerez o quiere estar en coche y en metro y en ADE todos los días tiene que hablar ella intentaremos a partir de ahora entrevistarla pero no creo que conceda entrevistas a medios independientes ¿no? teniendo la estructura que tiene quizás a lo mejor te manda algún delegado puesto que ya da la cara da la cara poco nada más que ver la agenda municipal nada más hay que ver la agenda del Senado y de la presidencia de la fe está más una cosa una cosa José Antonio una cosa José Antonio enhorabuena por el uso de las redes sociales los vídeos rápidos y directos ¿qué es CapCat por cierto? sí ¿CubCat qué es? es un programa ¿cómo? un programa para es un programita de edición ¿verdad? CapCup sí es un programa de edición sí quiere decir que tú te lo montas ¿no? sí yo lo monto todo lo monto todo siempre vamos siempre desde cuando estabas en el gobierno también lo hacía personalmente también lo hacía yo buscaba un ratito contamos con tu vídeo hasta aquí Panorama hoy que hemos dedicado un poco más a lo local y contamos contigo cada vez que lo creas conveniente nos echas una llamada y ya has visto te hemos pillado tomando el cafelito a esta hora después de almorzar y te damos las gracias por acudir en nuestra ayuda como a José Carlos también que ha alterado su vida familiar y ha querido estar con nosotros y con la gente de Jerez esto es un programa que se hace desde Jerez para todo el mundo así que el mensaje para todo el mundo es que aquí hace falta una intervención inmediata de alguien que mande pero que mande con mando en plaza no me equivoco ¿verdad? efectivamente yo creo que la ciudad se lo merece se merece una alcaldesa que responda a las demandas de los vecinos que no se esconda y sobre todo tomar decisiones porque en las decisiones que tome está el futuro de nuestra ciudad el orden económico el orden social el orden de los servicios públicos y creo que va camino de poner en riesgo la situación económica del ayuntamiento y sobre todo de los trabajadores municipales y concesionarias porque está poniendo en riesgo financieramente este ayuntamiento puesto que no está tomando decisiones serias y responsables lo único que va a hacer es subir los impuestos a todos los jerezanos pues este es el panorama ¿sí? ¿asóndame de mí? no me quiero olvidar también de una parte de Jerez que siempre nos olvidamos que es la zona rural han estado casi 48 horas sin luz en Cuartillo en Estella en el portal y han estado sin luz en estos últimos días que han estado los vecinos saliendo a la calle y no se ha dado una respuesta por parte de Endesa y sobre todo de su ayuntamiento porque cuando esto ha ocurrido en nuestra ciudad con las inundaciones con los temporales con el huracán nosotros desde el gobierno municipal le dábamos 12 horas a Endesa para solucionar los problemas lo que no puede ocurrir es lo que ha ocurrido en esta ciudad que ha estado 48 horas vecinos que estaban enchufados a la electricidad porque su vida depende de una máquina lo que se llaman electrodependientes los vecinos de Cuartillo lo que se llaman electrodependientes exactamente totalmente y ha habido casos y a mí me han llegado vídeos y la verdad que es lamentable la poca empatía y dónde ha estado la alcaldesa para visitar estos vecinos dónde ha estado la alcaldesa para visitar los vecinos del portal si te han llegado esos vídeos envíalos envíalos con la certeza de que si son útiles lo vamos a poner muchas gracias por estar con nosotros lo he publicado en las redes sociales porque me lo mandaron allí por la noche y lo publiqué directamente porque creo que era necesario darle visibilidad y ahora me han comunicado hace muy poquito que ya por fin ya tienen luz pues bueno gracias a que todos hemos estado empujando primero el Pepe Barriga el delegado de la alcaldía de Cuartillo y bueno y después pues todo el mundo que hemos estado empujando para que para que Endesa y sobre todo el ayuntamiento pusiese orden y sobre todo diese la instrucción a Endesa de que esto no se puede permitir en el siglo XXI pues lo intentaremos y haremos presión en la medida de lo posible porque los medios de comunicación son muy importantes en toda esta historia muchísimas gracias gracias a ti ¿algún comentario más José Carlos? nada, nada bueno agradecer también a todos los trabajadores del ayuntamiento de parques y jardines bomberos policía local policía nacional todos aquellos que llevan dos días pues echando horas, horas y horas trabajando para intentar mejorar la imagen que está dando la ciudad que los trabajadores y que el ayuntamiento den el 200% y que los políticos no estén a la altura es algo que hay que cambiar y que nosotros por lo menos estaremos aquí para asigirnos y aquí estamos saludos desde el estudio canalla con K y con L exactamente un abrazo a los dos un abrazo nos quedamos en plan frozen un poquito como sabéis hasta que termine la grabación no cortéis pero sí quiero agradeceros el que estéis con nosotros hoy y a partir de hoy todo el tiempo que queráis evidentemente nos vemos y a partir de hoy Gracias por ver el video.